¡Abre la puerta! ¡Rápido, tío! ¡Llama a la policía! Es que no sé cómo funciona este móvil. ¿Cómo que no sabes? Porque yo siempre he sido de Android y me he cambiado a iPhone y no sé. ¿Será dónde está el símbolo del teléfono? Yo que de verdad que no lo encuentro. ¡Joder, macho! ¡Oye! ¿Qué? ¿Tú sabes cómo va un iPhone? Sí, claro, he robado muchos. Vale, pasa, tío, y solucionalo. A ver, ¿cuál es el problema? Pues que no me aclaro con el iPhone. Yo antes era de Android y no me aclaro. Vale, aquí abajo hay unos iconos que siempre están ahí. Sí. Entonces tú le das aquí al botoncito verde y ahí marcas el número. Ah, vale, vale. Nada, es que es un jaleo, tío. Si estás acostumbrado a otro móvil, ya ves tú. Gracias. ¡Qué majo, eh! Sí, sí, yo en un momento solucionado. ¡Abre la puerta, hijo de puta! ¡Policía, nos atra...